El gigante farmacéutico Bayer anunció la compra de la firma estadounidense Monsanto por 66.000 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor operación del año y en la más importante de la historia para una empresa alemana. Al adquirir uno de los principales fabricantes de pesticidas y semillas transgénicas en el planeta, Bayer logrará fortalecer su división agrícola y buscará transformarse en el líder mundial en agricultura. Para llevar a cabo la transacción, la alemana prevé realizar una ampliación de capital por un 25% del total, mientras que el monto restante se financiaría a través de un crédito bancario. Se estima que la operación en la que se comprará en 128 dólares cada papel se cerrará oficialmente a finales del próximo año. Tras conocerse el acuerdo, las acciones de Bayer suben más de 3% en la bolsa de Frankfurt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!